Toñito Toñito Dime cuando estas listo Toñito Ok ok Puedes vender si Ok ahora ahora Hola soy Toñito Y este es mi hermano Jando Hoy vamos a matar Avispas en mi casa Tengo aqui Una pistola con agua y jabon El jabon los queima Cuando yo digo Listo Ay dios mio Ahora Jando Dale 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 Ay mis ojos Mis pinche ojos Ay no Ay pica pica Ay 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 mamá Ay mamá Ay 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 Ay